Intentar ingresar un teléfono celular, Pilar López Vargas fue puesta a disposición de la policía en Ancón. Son los instantes en que personal del INPE trasladaba a Pilar López de Oropesa, madre del interno Gerald Oropesa, hacia la comisaría de Ancón. Fue detenida al interior del establecimiento penitenciario Ancón 1 cuando intentaba ingresar un celular al penal ocultándolo en su brasier. La mamá de Gerald Oropesa ha sido intervenida por nuestro personal en el establecimiento penitenciario de Ancón y se le ha encontrado un celular. Se le ha puesto a disposición de la Policía Nacional, DINCRE va a intervenir, se van a hacer las investigaciones del caso y esperamos que la Policía Nacional pueda hacer las investigaciones del aparato de telefonía móvil y luego espero que la Policía Nacional ponga a disposición del Ministerio Público a la señora Pilar López. El Consejo Nacional Penitenciario ha dispuesto se realice una revisión exhaustiva en la celda de Gerald Oropesa. Desde julio del 2012 entró en vigencia la ley 29.867 que sanciona hasta con seis años de cárcel por el ingreso de objetos prohibidos a los penales del país. Muy bien y sobre el tema vámonos hasta Ancón en directo.